En RTVE hemos avanzado en el compromiso con la igualdad entre mujeres y hombres con este nuevo plan que asume importantes retos. Marcar iniciativas concretas e indicadores muy precisos para que haya tolerancia cero contra la discriminación. RTVE cuenta con un observatorio, unas editoras y una guía de igualdad para velar por los contenidos. Por primera vez se incluye el ámbito de los contenidos y me parece que con eso la corporación va a tener una herramienta muy valiosa para trabajar, para supervisar estos contenidos, para establecer líneas estratégicas. Estrategias con un claro objetivo, reducir los desequilibrios. La brecha salarial en RTVE fue del 6,3% de media en 2021 y del doble en los complementos salariales. Somos más mujeres con grado universitario y muchas menos en puestos directivos y hay áreas con más de un 80% de hombres. Son un reflejo de la sociedad porque hay determinadas profesiones a las que las mujeres no acceden ya desde el ámbito académico. Vamos a seguir trabajando para intentar revertir esta situación y para que cada vez haya más pesa en que hay mujeres en todas las áreas, también en las técnicas. El plan contempla crear una cultura de empresa por la igualdad y la formación será obligatoria para toda la plantilla. RTVE ha actualizado el protocolo contra el acoso sexual o por razón de sexo por una tolerancia cero contra la discriminación. Y la comunicación en este nuevo plan es clave. Este segundo plan de igualdad contempla importantes retos para la dirección de comunicación, entre ellos hacer más visibles a las mujeres tanto en la comunicación interna como en la externa. Con este nuevo plan de igualdad, RTVE busca ser un referente como medio de comunicación público. Y este segundo plan de igualdad asume que somos el escaparate hacia la opinión pública de lo que somos internamente, es decir, una institución que busca mantener la igualdad entre hombre y la mujer y tolerancia cero contra la violencia de género y la discriminación. Porque la igualdad es un compromiso de mujeres y hombres. ¡Gracias!